Justo por pocos, 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 volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Café queda teniendo el día Ah, sí, es este Dani, Dani Tango 1, Dani Ya me pusieron de fotógrafo Aló Buenos días Sí, pero no estoy trabajando, Mita, hasta más tarde Bueno Toma las doce ¿Qué ocupada, Mita? ¿A quién habla? La, 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 líder Sí, Mita, así, hasta más tarde Es que estoy aquí en una huelga, aquí con los Comité Bueno, 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 bueno Bueno Comité 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 Comité